Si desapareció, el mío aparecerá Creyeron que murió, pero renacerá Llovió, paró, llovió Y un chico adivinó Oímos una voz Y desde un tango, humor de pañuelo blanco No eran buenas esas épocas Malos eran esos aires Fue hace veinticinco años Y dos existías No eran buenas esas épocas Malos eran esos aires Fue hace veinticinco años Y dos existías Sin existir todavía Si desapareció El mío aparecerá Creyeron que murió Y aquí se nace Aquí la vida renace No eran buenas esas épocas Malos eran esos aires Fue hace veinticinco años Y dos existías No eran buenas esas épocas Malos eran esos aires Pues de veinticinco años Y dos existías Sin existir todavía Música 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 Música